México es un país que en las últimas décadas no lo ha tenido nada fácil. Los problemas del país han sido de lo más variados, pero la mayor parte de los males que asolan México han tenido un denominador común, la corrupción. De esta manera, México lo ha pasado muy mal en los últimos años y su economía no ha conseguido seguir el vertiginoso ritmo de crecimiento de otros países en desarrollo como China, India o Indonesia. Sin embargo, México tiene ante sí una de las mayores oportunidades de su historia para convertirse de una vez por todas en una gran potencia económica capaz de mirar de tú a tú a las grandes economías del mundo. Pero, ¿qué puede hacer México para crecer? ¿Qué oportunidades tiene ante sí? ¿De verdad México puede convertirse en una de las mayores economías del mundo? Pues venga, pónganse cómodos que enseguida lo vamos a ver. México es un país que lo tiene todo para triunfar. Demográficamente es un país potentísimo en el que viven más de 126 millones de personas, lo que le convierten en el segundo país más poblado de toda Latinoamérica tras Brasil y el décimo país más poblado del mundo. Además, su pirámide de población es súper sana y todavía México no tiene grandes problemas con el envejecimiento de su población. Además, México cuenta con una riqueza tremenda en lo que a recursos naturales respecta. Y es que nuestros amigos mexicanos tienen de todo. Petróleo, oro, plata, cobre, zinc, plomo, florita, manganeso y un montón de minerales más. Y por si todo esto fuera poco, cuenta con muchísimas hectáreas de tierras fértiles gracias a su geografía, su clima y su fácil acceso a agua en muchas zonas del país. Y ya que va, México tiene otra perla, su espectacular belleza y su rico legado cultural que han hecho de México un país que en ningún año sale del top 10 de países más visitados por turistas extranjeros. Pero sobre todo, México es la puerta de entrada a Estados Unidos. Y es que tener de vecino a la indiscutible potencia mundial tiene muchas ventajas, ya que lo tienes mucho más fácil que otros países para comerciar con el tío Sam. ¿Y entonces? Si México tiene todo esto, ¿por qué el país va tan mal? Bueno, razones hay muchas, pero vamos a enumerar rápidamente los grandes problemas que asolan al país. Como decía al principio del vídeo, México tiene un cáncer que está siendo casi imposible de extirpar, su corrupción. La corrupción ha sido un obstáculo importante para el desarrollo económico de México. La corrupción en México no solo es una herida por la que se escapan millones de dólares, sino que también ha traído al país una gran inseguridad y un terrible problema de violencia. Y es que México es pasto de una guerra entre cárteles, policía y ejército en los que las organizaciones criminales continuamente luchan para tratar de hacerse con vastos territorios y controlar las rutas para introducir estupefacientes en Estados Unidos. La inestabilidad y la corrupción han creado una falta de seguridad física y jurídica que ha ahuyentado a una gran cantidad de inversores que hasta ahora no han querido saber nada del país azteca. Esto ha provocado que la economía mexicana lleve años dependiendo demasiado del petróleo y el país se ha enfrentado a crisis muy complicadas cuando su particular oro negro ha caído de precio. Y es que ya sabéis, muchas veces tener un recurso tan valioso es un dardo envenenado, ya que es complicado diversificar tu economía para no depender solo del dinero fácil. A todo esto hay que sumarle además una gran desigualdad en la que una élite muy rica y ostentosa contrasta con una clase baja muy pobre, especialmente en el ámbito rural. Pero bueno, no seamos tan negativos que en este vídeo quiero dar esperanza e ilusión para México, porque la suerte de este país puede cambiar radicalmente. ¿Cómo? Ahora mismo lo vamos a ver. Tras la caída del muro de Berlín, Estados Unidos, se quedó sin rival en el mundo que le hiciese sombra, por lo que la hegemonía mundial no estaba en peligro. Esto aceleró un proceso que venía pisando fuerte desde hacía décadas, la globalización. La globalización despertó a un gigante que hasta entonces había estado dormido, China. En pocas décadas el gigante asiático se convirtió en la fábrica del mundo. Al principio China se especializó en producir bienes en masa de escaso valor añadido y calidad dudosa. Sin embargo, con los años el país se ha desarrollado y su industria comenzó a aspirar a más y poco a poco se ha ido convirtiendo también en una industria intensiva en el uso de tecnología y de alta calidad. Además, el desarrollo del país ha provocado que los trabajadores chinos tengan un salario mayor y por tanto fabricar en China está dejando de ser tan barato. Pero no solo eso, el desarrollo de China ha traído un cambio de paradigma en el mundo y es que el gigante asiático se ha convertido en un verdadero rival para Estados Unidos a nivel económico, geopolítico e incluso militar. Este nuevo status quo quedó patente tras la guerra comercial que Trump le declaró al gobierno de Xi Jinping. Además, tras la crisis del COVID, Occidente se dio cuenta de que no podía depender de China para todo y que tenía que diversificar sus cadenas de suministros, sobre todo en industrias estratégicas, una visión que se confirmó después de que estallase el conflicto de Ucrania y muchos países de Europa se quedasen sin su principal proveedor de gas. Conclusión de todo esto, que Occidente necesita diversificar sus proveedores y encontrar otros países que puedan producir mucho y barato. Y ahí es donde entra México, que se encuentra en una situación ideal. ¿Por qué? Repasemos. Para empezar, México tiene importantísimos lazos culturales tanto con Estados Unidos como con Europa. De hecho, más de 11 millones de mexicanos viven en el país del tío Sam y que en México se habla español es una gran ayuda a la hora de hacer negocios con la Unión Europea. Además, México cuenta con tratados de libre comercio tanto con Estados Unidos y Canadá como con la Unión Europea, lo que implica que México puede exportar bienes a todos estos países sin que sus productos se vean encarecidos por la existencia de aranceles. Estos acuerdos brindan también a los productos mexicanos un acceso preferencial a mercados internacionales y fomentan la inversión extranjera directa en el país. Por otro lado, México se encuentra en una situación geográfica ideal, siendo el único país junto a Canadá que cuenta con una extensa frontera terrestre con Estados Unidos, que recordemos, es el país más poderoso del mundo. Pero por si esto fuera poco, México tiene grandes puertos comerciales que le dan salida tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico. México cuenta además con una sólida industria manufacturera que ha atraído inversión extranjera y ha impulsado las exportaciones. Empresas como Toyota, BMW, Samsung, Bombardier, Foxconn, Audi, Ford, General Motors, Nestlé o Nike han hecho inversiones súper importantes en fábricas en suelo mexicano. Empresas chinas también están invirtiendo fuerte en el país, llevando a cabo proyectos como el Parque Industrial de Hofusan en Monterrey. Vamos, que la mano de obra cualificada, los costos competitivos y la proximidad a los mercados de consumo de Estados Unidos han sido factores clave en el éxito de México. Además de todo esto, México todavía cuenta con una mano de obra de relativa calidad técnica, pero a precios muy bajos. De hecho, el salario medio en México es inferior al salario medio en China, lo que también proporciona ventajas competitivas a la industria manufacturera mexicana. Además, la tasa de alfabetización del país cada vez es más alta, mientras que el número de personas con estudios medios y superiores cada vez es mayor. Además de todo esto, ya hemos visto que México va sobrado de materias primas, así que el cóctel es inmejorable para que México se convierta en una gran potencia industrial. Eso sí, para tener una industria competente, además de todo lo descrito, se necesita una cosa muy importante. Hablamos de una fuerte de energía constante y barata. Y algunos me diréis, sí, México tiene mucho petróleo. Y es verdad, pero en los procesos productivos modernos el petróleo no basta, se necesita algo más. Y aquí es donde entra el arma secreta de México, la energía renovable. Pues sí, México tiene un montón de potencial para la instalación de un montón de potencia renovable. Y es que México tiene muchísimas horas de sol y superficie suficiente para instalar grandes parques fotovoltaicos. También tiene un montón de territorio en altura, ideal para aprovechar los vientos y generar energía eólica. Por todo ello, en 2013 México implementó una reforma del sector energético que lo abrió a manos privadas. Esto permitió la participación de empresas nacionales e internacionales en el desarrollo de proyectos de energía renovable. Desde entonces se han desarrollado numerosos parques eólicos y solares. De hecho, México se ha comprometido a aumentar la participación de las energías renovables en su matriz energética. El país tiene la meta de que el 35% de su generación de energía provenga de fuentes renovables para 2024 y se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para 2030. Sin embargo, más allá de la sostenibilidad, lo importante del desarrollo de la energía renovable en México es que además de poder exportarla a Estados Unidos, México también podrá proveer a su industria de energía limpia y sobre todo barata. Esto será un motivo más para que muchas industrias intensivas en el uso de energía se asienten en el país, ya que cuanto más se alejan estas industrias de su fuente energética, más sube el coste de la energía. En definitiva, México está ante una oportunidad absolutamente histórica, un tren de esos que no pasan dos veces en la vida y que pueden ayudar al país a convertirse de una vez por todas en una economía totalmente desarrollada. Comprender esto y rebajar los niveles de corrupción y criminalidad serán los ingredientes clave para que el país cree el marco perfecto en condiciones de seguridad física y jurídica para que México se convierta en el paraíso industrial en el que todas las empresas extranjeras se quieran establecer. Y ahora que sabes todo esto es turno para ti. ¿Crees que México podrá convertirse en una superpotencia? ¿Será capaz el gobierno mexicano de estar a la altura de este momento histórico? Nos vemos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la historia y la geopolítica seguirá mi otro canal Memorias de Pez. Por lo demás un saludo y hasta la próxima.